¿Pero qué? ¿Oferta especial de carne? ¿Qué? ¡Vamos, Saitama! Debo darme prisa, si no, no voy a llegar nunca. ¡Ay, pero qué! ¡Corre! 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 ¡Esperen, por favor, esperen! ¡Listo, abuelita! ¡Nos vemos! Si me doy prisa y vinco antes de que los dos trenes crucen, podré llegar más rápido. ¡Y vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, ya casi llego! ¡Ah, vamos! ¿Esta es la fila para la carne? ¡Déjenme ver! ¡Ah, ya se acabó! ¡No puede ser! ¿Eh? ¡Ah! Y entonces tuve que atravesar un tren corriendo, ¿sabes? Así que por eso llegó tarde, Sensei. ¿Sí? ¿Puedes creerlo? Este proyecto está hecho sin fines de lucro. Hecho por fans y para fans. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.